Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¡Feliz año 2020! Seguramente estaréis viendo este vídeo, espero, bueno, aunque YouTube es así, pero estaréis viendo este vídeo, los seguidores del canal, esta primera semana del año, después de Reyes, mejor dicho, 8-9 de enero, donde lo voy a publicar. Es el primer vídeo del año, vamos a ver qué año 2020 nos depara, espero que un año mucho mejor todavía que fue el 2019, con mucha fotografía, con mucha arte, con mucha pasión y sobre todo pues con muchas ganas de seguir aprendiendo juntos en este gran camino e interesante viaje que es la fotografía. Vamos a hablar de fotos, fotos y más fotos. Vamos a hablar de cualquier manera en este vídeo de uno de los mejores fotógrafos de la actualidad y que espero que nos sirva con de inspiración y de motivación a todos nosotros para coger nuestra cámara y salir a fotografiar. Hablamos del ruso Alexander Petrosyan. Os tengo que comentar que estamos ya con las fechas nuevas del año 2020 en los talleres fotográficos que están publicados en robertomasfoto.com. Vamos a viajar a diferentes ciudades, vamos a hacer un día de inmersión en la state photography, dos días de inmersión en state photography, composición fotográfica, retratos en exterior, vamos a realizar viajes, viajes fotográficos en este caso a Berlín y muchas más sorpresas que si entráis en robertomasfoto.com las vais a encontrar todas. Y para los que no podáis asistir por cuestión de, digamos, de lugar de residencia o también de horario, los cursos online que cada vez van a crecer y además, pues bueno, ser mejores. Alexander Petrosyan es uno de mis fotógrafos favoritos. Os lo aviso, no tengo mucha imparcialidad en este tema. Alexander Petrosyan para mí es una de las grandes referencias actuales de lo que es la fotografía de reportaje y de la fotografía de calle en la actualidad. Es cierto que generalmente nos acabamos fijando mucho en los fotógrafos americanos, en otros fotógrafos, digamos, más cercanos a nosotros, vivamos donde vivamos, ¿no? Pero es cierto que hay lugares más recónditos, en mi caso, que yo vivo en Zaragoza, en España, pues sí que es verdad que Rusia como que nos queda lejos, en este caso San Petersburgo. Nos queda un poquito lejos, es una cultura distinta, es una cultura diferente, pero por eso no podemos dejar de investigar y de aprender el estilo de ver, el estilo de fotografiar que tienen allí los fotógrafos como Alexander Petrosyan, que en concreto ha sido reconocido varias veces como uno de los mejores fotógrafos de Rusia y en este caso galardonado no solo en su país, sino internacionalmente, como ya veréis que durante todo este vídeo que voy a ir poniendo fotografías, bien se merece. Vamos a hablar un poquito de su estilo fotográfico. Es un estilo fotográfico muy cercano, es un fotógrafo que no tiene miedo de acercarse, no tiene miedo de contextualizar, porque una de sus bases es contar la realidad de lo que ve en su ciudad. Muchas veces tenemos que viajar, muchas veces tenemos que motivarnos para seguir fotografiando, encontrando lugares nuevos y Petrosyan lo que hace es explotar al máximo su ciudad, San Petersburgo, una ciudad que en sus propias palabras la recrea como una ciudad muy viva, una ciudad de muchos contrastes, una ciudad que ofrece no solo al viajero sino a los propios fotógrafos locales innumerables situaciones fotográficas y vemos como el uso del angular, hablamos de angulares de angeles, desde el 24 milímetros hasta el 35 milímetros, le permiten retratar situaciones cotidianas. ¿Pero qué situaciones cotidianas? Pues no las más comunes, sino situaciones que hablan mucho de realidades complicadas que viven en ese país. Sabemos que en Rusia tienen una temperatura muy extrema y eso acarrea diferentes problemas, tanto sociales, económicos como de otras índoles. Y ahí Alexander Petrosyan la verdad es que con ese ojo fotográfico ha captado situaciones increíbles que le han hecho pues estar reseñado en las grandes publicaciones como el National Geographic, como el New York Post, como en diferentes lugares internacionales incluido pues la Sculpture, diferentes publicaciones como digo en donde se ha hecho eco de su trabajo en su ciudad, en San Petersburgo. Sin embargo, el trabajo comercial de Petrosyan va más enfocado al mundo del viaje y digamos al mundo de editorial para publicaciones y periódicos de su país. Sin embargo, es un fotógrafo que se ha ido, ha vuelto desde el 2000, sí que en los años 2000, 2003 más o menos, y que ha estado más ligado profesionalmente a la fotografía, pero anteriormente pues tuvo como pequeñas idas y venidas. Y es que esto es muy común, porque realmente el fotógrafo, la fotografía, y aquí ya hablo por experiencia propia, es un mundo complejo, es complejo en diferentes aspectos, tanto económico como profesional, porque te exige mucho, porque tienes que hacer muchos sacrificios, etcétera, etcétera. No os voy a contar ya demasiadas cosas que el mundo del freelance pues es lo que tiene, tanto bueno como malo, pues tiene mucho de todo. Pero sí que es verdad que Petrosyan ha visto reconocido en los últimos años, desde ya digo esos años 2000, principios 2000, su trabajo y esa manera tan peculiar de mirar. A los que os gusta saber técnicamente con qué fotografía, bueno, precisamente Petrosyan no fotografiaba o no empezó fotografiando con cámaras pequeñas, fotografiaba con Nikon, grandes Nikon full frame, de paso universal, con objetivos grandes, hasta que poco a poco pues fue trasladando su equipo al mundo Olympus, del micro cuatro tercios, aunque creo que en la actualidad va combinando los dos equipos. Pero sí que es verdad que pues mucha gente siempre se dice, bueno, la fotografía de calle, la fotografía de reportaje con equipo pequeño realmente pues se consigue pues no violentar, no intimidar, etcétera, etcétera. Pero en este caso, Petrosyan sí ha fotografiado con equipo grande y de hecho os dejaré algún vídeo en la caja de descripción para que veáis cómo ha trabajado, cómo ha trabajado con este equipo Petrosyan, pero como digo también es verdad que ha ido mudando al sistema sin espejo en el caso de este fotógrafo a Olympus con los micro cuatro tercios. A mí hay una cosa que me encanta de Alexander Petrosyan y es la capacidad para esperar. Esto se basa en encontrar un lugar con protección fotográfico y esperar a que suceda algo o que pase algo interesante. Y aquí Petrosyan lo hace bien pero lo hace de una manera realmente muy interesante. De nuevo os remeto a ese vídeo que os voy a enlazar en la caja de descripción. Pero me gusta mucho cómo tiene esa pausa. No es fácil encontrar esa pausa, sobre todo a la hora de fotografiar según qué tipo de escenas. Va buscando siempre la composición de contrastes, ya lo vais a ir viendo. Pero también cuando realiza fotografía más paisajística encuentra esos contrastes en la luz, en la luz suave, en la luz del atardecer, en cómo juega con los contrastes cálidos fríos, cómo encuentra de nuevo esa manera de sorprender y de llamar la atención con esa vivacidad en los colores y cómo el color en este caso ayuda a darnos más información de las escenas y a trasladarnos casi a oler la situación en la que Alexander Petrosyan estaba metido en el momento de tomar la foto. De nuevo el hecho de fotografiar en angular no sólo hace que encontremos mucho contexto sino que genera una sensación de inmersión en sus fotos que consigue trasladarnos de nuevo a ese momento en el que fotografiaba y sentirnos parte de la escena y cercanos a los sujetos que se integran en ella. Y esto es muy importante fotografiar de cerca y con angular, contextualizar y justificar todos los elementos que entran en el encuadre. Es lo difícil sobre todo porque además en la fotografía de callo de reportaje necesitamos el timing, necesitamos encontrar ese momento adecuado de fotografiar y aquí un segundo, dos segundos, cinco segundos con la cámara al ojo a veces esto intimida mucho a ciertas personas y es lo difícil y es una de las cosas que me gustaría que este vídeo y este autor nos ayudara a todos a motivarnos y a mejorar de esa manera nuestra forma de fotografiar. Limitarnos, forzarnos a conseguir fotos diferentes es lo que nos va a ayudar a crecer fotográficamente y a seguir avanzando en este camino que es la fotografía. Espero que conocer a este autor si no lo conocíais os haya ayudado y os haya picado esa curiosidad. Por supuesto también enlazaré su página web y su perfil de Instagram para que lo sigáis y para que sigamos aprendiendo de fotógrafos de verdad inspiradores al menos para mí y por eso lo comparto en el canal para trasladároslo a todos vosotros. De nuevo a mí me encontraréis con mi propio trabajo personal en Instagram en arroba robertomasf y también en mi página web en robertomasfoto.com. Nos vemos en este canal de YouTube. De nuevo feliz año 2020 y nos vemos con más fotografía durante todo este año en este canal. Un saludo. Chao.